Hola, ¿qué tal? Estamos acá en el sector La Poza de Pucón y estamos acá porque venimos a conocer lo nuevo de Vision y Vision a Chile lo representa Juan Cortés que tiene una tienda acá en Pucón que se llama Chile Pesca Mosca. Además, Chile Pesca Mosca se cambió de dirección en Pucón y ahora Chile Pesca Mosca está, aquí en este sector se llama La Poza y este camino es el que lleva hasta la tienda que está por allá, vamos a ir a conocerla. Me viene en bus desde Chillán, así que muchas gracias a todos los que participan y apoyan el canal con las rifas porque eso me ayudó a financiar este viaje para conocer acá lo que hace Juanjo dado que Juanjo y Vision no me pagan, ni yo les pago tampoco. Vamos caminando allá para que conozcan donde queda la nueva tienda Bueno, allá es de donde vengo, que es el sector La Poza y por este camino por aquí llegamos a Chile Pesca Mosca, la tienda es mucho más grande. Juanjo todavía no llega a rara temprano, son como las 7 de la mañana así que la vamos a esperar, se supone que llegaba más tarde, no sé, el bus de adelante hay unos perritos ahí, pero esta es la dirección Pucón R Gaze, es una G eso, Roberto Gaze, 780 Chile Pesca Mosca aquí hay donde estacionar, hay un camping por esta calle hacia allá, se da con la calle que da, uno topa con la calle que da hacia, camino hacia Villarrica y ese allá está el sector conocido como La Poza, bueno todo este sector es conocido como La Poza ya estamos dentro de la tienda, ya nos encontramos con Juanjo, hemos estado haciendo videos preparando caña y todo para que estén atentos al canal a los avisos del canal, quería mostrarles la nueva tienda voy a dejar un link en la descripción del video para que vean el video de la tienda antigua y bueno, yo encuentro personalmente, a lo mejor Juanjo no tanto que el espacio es mucho mayor, está más cómodo hay más, por lo menos se ven, hay más cañas desplegadas es muy probable que los muebles, como sean los mismos Juanjo crea que, o tenga la sensación de que no se ve tan amplio pero yo lo siento tan amplio, incluso Juanjo aquí ya tiene su puesto de atado no sé si se acuerdan en la tienda anterior el puesto de atado está al ladito del mesón bueno ahí está Juanjo, hola Juanjo hola chiquillos y bueno, hay una pieza completa no sé si pieza, pero un sector completo dedicado a todo lo que es atado de mosca para que se metan en el sitio web a pillar todo lo que tiene que ver con atado de mosca ya les vamos a mostrar las novedades que tiene Vision y Juanjo para este año y mostrarles por acá en este otro sector donde la gente ya, ustedes si vienen para la tienda se pueden probar waders donde tienen toda la línea de zapatos chaquetas acá está como todo el tema accesorios, ropa bolso incluso, no sé si lo he mostrado en otros videos pero estos bolsos tienen lugares especiales donde guardar sus waders y separa lo seco de lo mojado para que además con estas mallas no vayan guardando o ganando olor si se fijan, es lo mismo tienen bolsas secas bueno vengan a hacer la página web nosotros ahora Juanjo nos va a contar un poquito las cosas nuevas que trae o que tiene Vision para este año hay dos videos especiales uno de ellos es la caña Equio Grafeno que va a salir luego específica para la pesca Lilo muy livianita de 11,4 pies y también otra de las novedades de Vision es que en su línea Giro sacaron una línea específica para Ninfa no sé si recuerdan que yo estuve les voy a mostrar usando bastante tiempo una Vision Giro de 10 pies la ventaja de una Giro de 10 pies que pueden usarla tanto para pescar con secas como para pescar con ninfas pero la de 10 con 6 pies es específica para pescar con ninfas incluso aquí estoy mostrando la primera ninja ya la tiene en el primer tramo una de las ventajas o diferencias comparativas contra la otra sigue manteniendo cierto las medidas de la caña esas cosas que hereda de la ninfa maníaca también las tiene y vamos a estar mirando incluso agarrar una monita Fario haciendo las pruebas con esa caña me voy a acercar acá con Juanjo bueno está trabajando lo vamos a dejar un ratito y vamos a mostrar algunas cositas más de Vision de Gull y de cosas que pueden pillar en la tienda ya ahora sí Juanjo estaba trabajando en unos pedidos hola Juanjo ¿cómo estáis? hola hola Simón buenas buenas amigos Juanjo ¿nos puedes contar un poquito las cosas nuevas de Vision o que tienen acá en la tienda porque yo he visto por redes sociales algunas cosas pero le doy a este video como además de lo que ya conté que nos cuente un poquito por ejemplo de los carretes nuevos que estuve mirando vale pues mira una de las novedades que nos acaba de llegar es el XLV Steel Maniac es un carrete tamaño 7.9 está pensado para la pesca en reservorios en lagos se acomoda muy bien también aquí a Chile para la pesca nosotros en ríos grandes o en lagos que tenemos mucha pesca y la particularidad que tiene bueno es un sistema de casete que es muy fácil de cambiar los casete y te permite tener varias líneas en un solo carrete y poder estar cambiando de repente sobre todo en la pesca en lagos podemos empezar a pescar con seca luego una línea intermedia y vamos a ir cambiando para buscar en diferentes digamos profundidades entonces es un sistema muy bueno que nos permite tener aquí simplemente giramos media vueltecita y ya se extrae el casete cambiamos de línea muy rápidamente y viene con ¿cuántos casetes? viene con tres casetes un bolso ya con tres casetes que ya incluyen en el así que incluye el bolso incluye el bolso así que a ver dónde era aquí no tiene aquí está aquí se cierra la mitad media vuelta nada más ahí y ya está la bobina bien sujeta y cambiamos de línea muy rápidamente el carrete tiene un freno espectacular tiene un freno muy bueno muy rápido de recoger así que bueno es una muy buena opción para el que busque un carrete con diferentes bovinas para estar intercambiando una muy buena solución sí ¿puedo hacer una observación? sí que la gente a lo mejor no sabe yo me he ido enterando en la medida que me he metido en el mundo de la competición y he estado viendo videos de competición pero la estructura de los ríos en Europa es distinta a la de Chile y es por eso que tú haces la salvedad que a pesar de que se llama Steel Maniac que está pensado para pesca en lago o para pesca con cañas en numeraciones de líneas grandes acá en Chile sucede que tenemos ríos tan grandes que utilizamos cañas en esas numeraciones para pescar ríos también claro por lo tanto no se dejen engañar por el nombre que es Steel Maniac que en Chile aplica muy bien también para ríos grandes como no sé el TEN el FU y otros parecidos y cualquiera de los que tenemos en la Patagonia un 7-9 es una numeración perfecta idónea para pescar el Yelcho el Futalefu el Paloma el Cisnes cualquier río de los que tenemos grandes acá en el sur nos acomoda a la perfección y nos podéis mostrar ese semiautomático yo sé que están de moda los semiautomáticos yo en mi canal tengo en mayo compré ese modelo para que vayan a ver ahí en la descripción del vídeo voy a dejar un link a donde está ese vídeo incluso un vídeo en donde muestro cómo hacerle una modificación para que la dejen como Large Harbor pero Dragón además en su línea tiene una versión ya más robusta hecha en aluminio con un mucho mejor freno y que viene con un Large Harbor ya incorporado es parte del carrete ¿nos puedes contar un poquito? claro en los carretes idómonos y termiautomáticos tendríamos digamos el Vivarelli o la la copia del Vivarelli está construido un grafito que funciona super bien el sistema es igual el ajuste del freno es con la llave Allen vale de acuerdo acá es como te digo una copia del Vivarelli que funciona muy bien nos da mucha capacidad recogida y la verdad que es un carrete precio-calidad muy bueno después tendríamos ya la versión en aluminio 60-61 ya es un carrete de gama alta que viene con Large Harbor pero además con la particularidad que tiene freno de disco y el freno de disco lo podemos regular acá simplemente aflojando o soltando y vamos a darle más o menos freno o sea en acción de pesca podemos controlar el freno del carrete de forma muy fácil cosa que los Vivarelli normalmente uno lo tiene que hacer antes hay que dejar el freno listo y ese es el freno que tú vas a tener eventualmente en toda la jornada de pesca entonces si pescas un pez grande a lo mejor puedes tener problema o falta de freno cosa que en este caso no porque tú lo puedes regular después también se puede sacar la bobina hay que desmontar aquí este pequeño tuerquecita una monedita o algo se suelta es rosca contraria digamos para aflojarle es como si la apretaríamos y podemos extraer la bobina se puede intercambiar la bobina y demás y ya es un carrete pues bueno de muy buenos es decir la otra es que no es tan no es ni demasiado pesado ni demasiado liviano por ejemplo como lo pudiste ver esta mañana las cañas de 10,6 pies 10 pies 11 pies las equilibra a la perfección entonces no es un carrete para nada pesado ya tengo más aluminio de 60 a 61 así que es una muy buena opción también para los que busquen carretes automáticos de buena calidad y a buen precio y eso otro punto que me gustaría hacer la observación porque es tan famoso el vivarelli o este tipo de carretes donde el freno no es tan importante es porque en Europa muchos de los ríos son sembrados con truchas que no son necesariamente nativas uno y dos la pendiente o la estructura de los ríos hacen que la corriente no sea tan fuerte y por lo tanto no se hace necesario tener un freno tan potente o bueno y se puede hacer la pelea con la mano no estoy diciendo que en Chile no se puede hacer lo que estoy diciendo es que en Chile en otras partes del mundo si de repente para la pesca con truchas o tener contacto con un freno que se pueda regular puede hacer la diferencia lo que pasa es que aquí las truchas nada por la geografía del terreno de nuestros ríos el volumen de agua las truchas tienen mucho más vigor mucho más fuerza a eso me quería referir para que la gente cuando vea los vídeos sepa hacer o notar la diferencia porque es la idea de uno de mis canales de comentar y haciendo que la gente aprenda de los demás carretes ya las líneas son las clásicas si tenemos las líneas de las líneas de entrada como el dip o el coma el coma lo tenemos en 5-6 el dip también y en otras numeraciones más grandes son carretes que están muy bien buena calidad buen precio uno de los series que más aceptación ha tenido en el último tiempo por la calidad y el precio son la línea Hero claro la relación precio-calidad que en el fondo un excelente carrete a un precio bastante bueno con buen freno también y la pregunta del millón que todos se hacían porque el año pasado cuando yo estuve incluso lo estuve mostrando voy a dejar un link en la descripción del vídeo para si lo quieren ver es que llegaron pero no habían llegado las bobinas ahora tienes bobinas ahora hay bobinas y con las bobinas ha habido un poco más de problema pero nos van a tenemos del 4-6 en amplia gama y de las 3-5 llegaron unas pocas y ahora van a llegar muchas más ya se va a reponer en normalidad el de diciembre perfecto bien algunas otras cositas que son importantes para nuestra pesca dado que no todo es pesca con ninfa incluso este año hay un campeonato especial de solo secas y GULF seguramente lo verán en un reel de Instagram los seguidores que me siguen en Instagram de unos productos GULF ¿nos puedes mostrar un poquito para ver de qué se trata? bueno otra de las novedades que ha sacado GULF este año además de los pegamentos y ya de las resinas que tiene que son archiconocidas son la serie de flotabilizantes GULF que tenemos dos tipos de flotabilizantes uno que es para uso genérico y otro ya específicos como es muy alta la demanda de flotabilizante para el uso de moscas de KULF de canar de CDC en Europa específicos para el CDC no tienen silicona de acuerdo y tienen una flotabilización que es pero espectacular esto por ejemplo para las moscas tradicionales que es una de las cositas que muchas veces la gente a ver hagamos algo para que no no si esto porque yo me los compré esta bolsita es mía yo me compré varias cosas para no gastar vale para no esos de ahí yo me compré los dos los vamos a probar incluso ahora queríamos mostrar un poquito como se usan claro esa es una que muchas veces la gente con el flotabilizante a mi seguramente que a ti te habrá pasado que te preguntan oye pero que todo le echa y se me hunde la mosca le echan una tonelada exacto entonces esto la verdad que un una una que botecito de estos debería durarte no sé entre 5 y 6 años 7 años como si no lo usaste mal esto hay que aplicar no sé si lo vais a poder ver si no es un zoom electrónico la nada la mitad de lo que queréis que necesitas lo esparcéis en el dedo mirad que tenéis el dedo ahí un poquito grasiento eso es lo que hay que utilizar nada más que nuestro dedo un poquito para impermeabilizar la mosca siempre cuando está seca por supuesto antes de pescar una vez que ya está húmeda ya vais a impermeabilizar humedad nada más no vais a conseguir secarla de forma adecuada si después le podemos mostrar unos productos de lund para el secado pero y con esto estaría nuestra mosca perfecta pero ya impermeabilizada lo mismo sucede con las moscas de CDC la cantidad de flotabilizante que hay que aplicar es ínfima decir que esto flotabilizantes además nos sirven también para aplicar a nuestros bajos de línea es algo fundamental la mosca en la pesca mosca seca ingresar los bajos de los dos porque uno debería andar con los dos bueno dependiendo de las moscas que uno normalmente utiliza pero de los dos el de uso general ¿tú recomendarías para el bajo de línea? sí ambos te van a funcionar muy bien pero el de uso general yo creo que te va a ser un poquito y es la misma opción te la aplicas un poquito en los dedos y pasas el bajo por entre los dedos excepto el último tramo final del bajo que normalmente no se engrasa el último pedazo los últimos 50 metros 50 centímetros 60 centímetros eso no y todo el resto del bajo es muy importante engrasarlo y flotabilizar ya esto lo voy a andar probando yo entonces veamos como se le echa a las moscas de CDC lo mismo vamos a echarnos ahora en el otro dedo pero tiene que ser una cantidad como digo ínfima la nada esto ya ya es mucho nos lo aplicamos en los dedos en las yemitas veis que queda un poquito grasiento y ahí es donde tendrías que flotabilizar la mosca y solo la pluma al CDC solo al CDC pero tienes que notar la colita la colita también los cercos de gallo de león también se le se le flotabiliza un poco pero sería algo así y ya estaría claro perfecto para vos si ustedes hicieran lo mismo con el otro flotabilizador o con uno normal como por ejemplo el loon aquel estas plumas quedarían todas pegadas entre sí y lo van a notar así que si se les pegan las plumas de CDC quiere decir que aplicaron o mucho o el que no corresponde claro porque entiendo que el loon tiene una marca o algo parecido para usar en CDC no me acuerdo en este momento yo lo usaba por ejemplo el blue ribbon pero aquí es donde una vez que esto se moja en el agua a pesar de que le hayamos echado CDC use o el flotabilizante específico para este tipo de moscas que son las que ven acá hay que revivirlas ¿cómo las revivimos? ahí entraría por ejemplo si es mucho lo que quede tiene que ser un easy dry los polvitos entonces esto se introduce la mosca acá la movemos un poquito simplemente con el con el típet y ahí sacaría saldría ya bastante seca después tenemos que tener un elástico una goma es fundamental o un pedazo de papel de confort y ahí la tenemos que volver a secar tocar la guitarra que se llama con la mosca y el elástico y el elástico y ahí aplicaríamos el blue ribbon los polvitos volver a aplicar esto ya es poco efectivo de repente después pero ya ya toman un poco de humedad entonces lo que mejor te lo va a secar es el blue ribbon el blue ribbon los polvos impermeabilizan también y además deseca mucho más la mosca entonces va a volver a estar operativa y flotabilizando hasta el siguiente y de ahí en adelante cada vez que uno tiene un pique tiene que volver a ejercer ese procedimiento eso sí es bastante y esto está disponible en tu página web la gente podría comprar este y ese todo está disponible en la página y los papeles los pueden comprar en el supermercado claro y el confort en el supermercado la servilleta para secarlo bien para secarla bien perfecto es un trabajo mucho más tedioso pero pero que funciona muy bien da buenos resultados perfecto muchas gracias por esa clase Juanjo vamos ahora entiendo que llegaron unos lentes nuevos igual también ha llegado una nueva colección de modelos de lentes de los cuales tenemos tres tipos hay fotocromáticos tenemos mirror que son como de espejo y los tradicionales de polarizado tradicional todos los lentes de visión están fabricados en Francia cumpliendo la más estricta normativa europea en cuanto a visión y a lentes que la verdad que está todo muy muy normado tienen un polarizado excelente todos además son lentes que nos pueden servir tanto como para pescar como para uso diario para salir a la calle y demás los lentes con polarizado normal en color brown es además un color muy polivalente en cuanto a uso y cantidades de luminosidad para días oscuros días de mucha luz funciona muy bien es muy polivalente tenemos algunos en amarillo también para condiciones muy bajas de luz y luego tenemos en espejo que para condiciones donde hay mucha luz para gente que hace deportes acuáticos para los pescadores ya fanáticos que están todo el día metidos en el agua para los guías un espejado te protege un poquito más y te da una protección extra por decirlo de alguna manera y luego tenemos los fotocromáticos que es un lente que la verdad que te da una capacidad de adaptación tremenda por ejemplo nos pasa mucho cuando vamos en las primeras mangas en los campeonatos entras a las 7 de la mañana hay esa luz baja que no ves bien ahí está el brillo no ves ni donde pisas si te pones el lente es muy oscuro y no ves bien si te sacas el lente te da el brillo en cambio en esa situación de luz el fotocromático es excelente porque es prácticamente transparente no te quita capacidad lumínica y te da el aporte del polarizado para ver a la perfección a medida que va saliendo el sol son o sea son fotosensibles a la cantidad de radiación UV que reciben entonces en cuanto empiezan a recibir radiación UV se oscurecen inmediatamente ¿Son cobre? claro son cobre ahora en la tienda aquí dentro como no hay radiación UV están transparentes tú posiblemente serás el único que se ve al otro lado si se ven claros acá por lo menos en la imagen en comparación con el resto exacto y tú sales a la calle e inmediatamente se ponen oscuros entonces y luego te pasa lo mismo en la tarde en esa hora que ya la luz baja que no se ve muy bien y lo mismo pero necesitas el polarizado para poder ver donde pisas claro incluso nos pasó hoy día cuando íbamos a pescar que los hoyos con la sombra en las primeras luces y los lentes no los veíamos efectivamente los hoyos del camino entonces esa es la gracia que tiene este tipo de lentes que se te adapta muy bien a las diferentes situaciones de luminosidad ya nos desplazamos a este otro lugar Juanjo nos está acompañando quería mostrar que en la pasada noté si se fijan la serie Bra de Vision que este es el color original ha ido mutando y ahora la nueva serie en este color verde y ya le están llegando a Juanjo bueno tiene chaleco este es como mochila con es el Mega Prada tiene algo más minimalista bueno el Langer y tiene este que obviamente lo van a ver en el canal hay un review junto con el chest pack similar que tiene Soldarini acá Juanjo nos va a contar un poquito sobre Wither aprovechando yo quería contarles mi experiencia Juanjo no me paga ni yo le pago pero yo me compré unos Wither que todavía les quedan una medida por aquí perdido yo los compré tipo pantalón no me acuerdo cuál es el modelo de acá el Icon el Icon me corrige Juanjo y esta temporada en marzo van a cumplir 5 años eso les quería contar nomás para la gente que dice Vision acá Vision allá a mí me duraron 5 años todavía los tengo ahí y los estoy usando entiendo que ya están descontinuados y ahora es cuando Juanjo nos va a contar las cosas nuevas que está trayendo lo que está haciendo Vision y las cosas que le van a llegar además de lo que ven acá bueno con The Widers contando un poquito lo que tenemos en este caso tenemos la gama de entrada que es la gama Atom es un Wider de 3 capas muy buena respirabilidad y a muy buen precio económico que además tiene un combo que hace el match con los zapatos Atom y sale por 265.000 pesos el combo Wider y zapatos y es un Wider como te digo de 3 capas muy buena respirabilidad buena durabilidad y funciona súper bien si me permite un segundito quiero hacer una aclaración porque mucha gente no solamente con Vision sino que lo ha visto con Sims y Patagonia reclama que sus Widers se les pasan porque cuando se los sacan miran su pantalón de buzo y lo ven mojado señores el algodón retiene agua y si su Wider es respirable por más respirable que sea si la ropa que usan entre su pierna y el Wider atrapa agua la respirabilidad se le va al mango y lo menciono porque justo aquí Vision también tiene no tiene por qué ser Vision estoy pasando el dato de que si van a usar una primera capa cuando estén usando su Wider sean inteligentes y no usen ni algodón ni blue jeans ni ese tipo de cosas tiene que ser algo que tome el agua y lo vuelva a botar para que el Wider sea capaz de agarrar esa humedad y botarla hacia afuera porque si la retiene ustedes se van a sacar los Wider y se me pasen pero no no es que se les pase es sudor es sudor atrapado en el algodón las primeras capas respirables de bambú son excelentes entonces quería pasar ese dato no solamente para los Wider Vision sino que para todos los Wider cuando ustedes crean que se les pasan prueben cambiando su primera capa primero antes de reclamar luego pasaríamos a las gamas digamos como intermedias que sería como este el Tool que es un Wider también con la membrana F3.5 ya subiríamos un poco de calidad en cuanto a la membrana esta es ya la membrana que se utiliza para los Widers de gama alta o bueno a F4 o 3.5 para las chaquetas también y igual es de tres capas tiene muy buena respirabilidad pero además tiene un montón de bolsillos y lugares donde guardar todas tus cosas tiene un bolsillo frontal tiene bolsillos laterales entonces se llama Tool por eso es como herramienta para poder tener muchas herramientas o sea podrías minimizar la cantidad de cosas que lleváis en una chaqueta una caja de moscas un par de típet y no necesitarías ni llevar prácticamente una chaqueta o cualquier otra cuestión porque el Wider tiene mucha capacidad incluso aquí tiene como para colgar hemostato efectivamente en ambos los dos para retráctiles ya mencionar no lo ha mencionado el Juanjo pero yo se los menciono porque me estuve probando algunos Widers como el mire tiene 5 años ya estoy pensando en un cambio todos los broches son macho y hembra cambiado eso que quiere decir que pueden bajar esto a la cintura soltar los broches y amarrar los broches a la cintura y usar los tipos cinturón para que así conviertan su Wider de pecho a pantalón posteriormente tendríamos como por ejemplo los modelos Leaf en este caso es un modelo donde el 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 pecho se puede bajar y podemos subir y bajarlo muy cómodo para situaciones de calor para guías que busquen un Wider que se pueda para el verano ajustar que no me genere tanto calor como si fuera tipo pantalón y eventualmente si lo necesito y necesito balear un poco profundo que lo pueda subir lo pueda ajustar claro sin tener que soltárselo claro y enrollarlo como en el caso que se pueden hacer con todo efectivamente este ya está montado en la membrana F4 la membrana de mayor calidad que tiene Vision hoy en día ya son de cuatro capas y digamos que sería el concepto del Kosky pero con el sistema de poder subir y bajar después otro de los de los de batalla que es así pero carne perro realmente digamos ya fue el sustituto de la serie que hay con que tú tienes hace cinco años que ya salían muy buenos en aquella época y los Kosky la verdad es un Wader carne perro lo vendió muchísimo la gente está muy muy contenta con él tiene cuatro capas la zona abajo es más reforzada también tiene un corte ergonómico para el diseño de las rodillas de los pies también el calcetín es mucho más ajustado no es como los típicos calcetines de neopren que son enormes Vision te da un calcetín que ya viene también has preformado si eso yo quería mencionar yo he tenido varios Waders y en la pata de neopren de los Vision no me queda sobrando tanto neopren claro porque vienen y bueno es un poco ad hoc al tamaño del Wader va interchento a medida que va creciendo la talla te va aumentando el tamaño del calcetín si no es que sean chicos pero a los puntos que quiero tocar es que mucha gente por lo menos chileno nos pasa que el pie o el calcetín de neopren es excesivamente grande para la talla del Wader y lo sufren mucho las personas que son más gorditas y tienen que irse a una talla L siendo que su pie es relativamente pequeño porque no son tan altos como los gringos ahí les sucede mucho que tengan que comprar uno o dos números de zapatos pero yo creo que tiene que ver más con la horma gringa versus la horma europea claro porque esto le recuerdo que son visiones una marca europea y bueno y luego ya para finalizar lo nuevo que te va a llegar porque me soplaste que te van a llegar cosas van a llegar bueno déjame mostrarte el último el filete déjame mostrarte el filete es la serie Scout de acuerdo Scout se monta con una membrana que se llama 37.5 es una membrana que tiene alta respirabilidad pero además nos mantiene la temperatura corporal y te la mantiene a 37.5 grados ah por eso el número claro por eso es 37.5 y como te digo es una membrana ya de muy alta calidad todos los perdona es una tecnología entonces diferente diferente a la F3 o la F4 esta es la tecnología 37.5 y por eso es el más caro de la línea claro este es el más caro de la línea es un wire que tiene 5 capas abajo 4 arriba y bueno tiene un montón de de cositas para detalles para colgar trae para como un pequeño banano de pecho ya trae también para llevar un bolsito seco para llevar el celular además incluye claro como ese bolsito seco que se ve aquí acá eso es que ya los Water Vision incluyen los bolsos secos para los celulares así que eso y ahora lo nuevo que se está viniendo van a llegar toda la nueva serie los nuevos Vision Scout pero en una versión un poco más económica de acuerdo que no tienen este bolsillo de cremallera es el tanco totalmente elmético aquí podrías traer todo lo que tú quieras no se te va tiene bolsillos internos además unos separadores y no trae este bolsillo pero es la misma tela la misma construcción entonces te dan el Water Scout en una versión un poquito más económica sí y es porque muchas cosas de estas muchachos aunque ustedes no lo crean estos cierres o el hardware lo mismo que en las cañas van haciendo que estas cosas suban mucho de precio porque este no es un cierre cualquiera único acá que además hace que esto se selle porque por ejemplo este cierre de acá es contra agua o sea si llueve no hay problema pero si se sumergen hasta aquí el agua va a entrar por ahí en este cierre no y van a llegar con cierre frontal llegan también toda la serie Kosky pero llegan la serie Kosky Zip y llegan todos con cremallera frontal también es el que ocupaba David Ferreira el Kosky Zip el Kosky Zip viene cruzado ¿cierto? efectivamente sí es el que ocupaba David entonces y bueno para toda la gente que ya es un poquito más mayor o que en el invierno cuando llueve para orinar la verdad que se nota se nota mucho no te tienes que sacar toda la ropa no tienes que sacar nada entonces son muy cómodos cuando ya tienes una edad y la vejiga una cosa es la edad y otra cosa el clima el clima el frío también le influye mucho los días muy fríos que dan ganas de orinar constantemente más seguido entonces te facilita mucho y si uno está con un rain jacket encima hay que soltarlo para abrir los broches hay que sacarse la chaqueta muchas veces entonces es bastante incómodo y además que al final te has estado protegiendo de la lluvia y luego resulta cuando tienes que orinar te tienes que sacar todo y te mojas entero y las chaquetas son lo que vemos o van a llegar modelos nuevos con las chaquetas nos va a suceder lo mismo viene reposición de stock de algunos talles que nos estaban faltando y llegan varios modelos nuevos llegan las pupa en color un color naranja óxido muy bonito llegan también unas modelos mimetizadas llegan modelos nuevos llegan un montón de poleras con diferentes diseños muy bonitos muy atractivos llegan también más primeras capas llega otra vez vamos a ver si podemos ver que salió otra de estas de las de las de protección UV que viene con gorro porque estas protegen UV y además contra insectos y son protección para los insectos entonces en la época de los coliguachos aquí sale la época de insect proof de los coliguachos no solo nos van a proteger del sol molestan menos en este caso no el azul precisamente porque ya sé que los coliguachos y el azul pero la color cremita va muy bien hay que hacer notar o la salvedad que en el caso de los coliguachos no es que no te pique ninguno pero una persona con esta polera no el azul versus una persona con una polera normal son 10 picas contra uno para que se hagan una idea y no se los digo yo sino que es un guía que trabaja acá en la zona que tiene una de esas poleras y es la observación que nos hizo y en cuanto a bolsos van a seguir siendo la misma línea bolsos van a llegar también modelos nuevos básicamente lo que hace Vision va cambiando de color entonces llegan ahora bolsos con colores nuevos más o menos los mismos pero la misma idea técnica que puedes guardar tus cosas mojadas tus zapatos tus hueltos en un lado o bolsos de expedición para varios días completamente estanco cuando llevamos vamos a hacer un día un río de expedición de varios días y hay que llevarlo arriba un cata o una balsa que se puede mojar que se puede y tenemos que llevar un saco de dormir o una carpa o ropa seca especialmente tenemos todo este tipo de bolsos estanco está muy bueno ya y para que los bueno ustedes se pueden meter a www.chilepescamosca.com para ver los precios pero en un combo wader con zapatos estamos hablando de 265 265.000 waders y zapatos y hasta el wader que es tope de gama más o menos 548.000 que es como lo mismo que cobra patagones y todas estas cuestiones todo lo que vale ya un wader de estas características de esa gama y en cuanto a zapatos tenemos zapatos también una amplia gama muy bueno muy resistente tiene un modelo nuevo ahora que es el el que andaba trayendo yo no me acuerdo ahora del nombre el musta el musta que en el fondo es muy parecido al tosu pero con suela desarrollada con michelin si los tosu que son esto es un clásico ya hoy en día posiblemente no haya un zapato en relación calidad precio peso durabilidad como el tosu en el mercado ultra ligeros los hoppers que también una durabilidad increíble y no pesan absolutamente nada el entry el atom también muy buenos muy resistentes buen precio entonces y el koski que sería esto es de la gama media con muy buen acolchado con materiales que no absorben agua efectivamente muy liviano también el zapato entonces todo lo que es zapatos de visión porque esos koski vendrían están como en esta gama también con el wader bueno y mostrar un poquito las poleras esas tachetas o las que atan en mosca bueno y bolsos secos bolsos secos en slim bag bananos exacto que es lo que ya les mostré allá bueno los chinguillos el que tengo yo ya le hice un review voy a dejar un link acá en la descripción del video yo creo que con eso nos estamos despidiendo muchas gracias Juanjo por tu tiempo y por recibirme acá en la tienda muchas gracias a ti Simón un saludo a todos los amigos suscriptores del canal de Simón así que bueno aquí estamos muchachos si les gustó este video denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad